Mi amor fue sincero, te quise de verdad A pesar de tu silencio, te quise más Un beso en el metrón, fue todo tan violento A veces tan frenético, mi desespero Yo presiento que tú me verás Mi argumento, yo sé que jamás Nadie más te amará Como te voy a amar Nadie más te puede aguantar Como yo, como yo No me grites por favor De nuevo el estalico De mi cuerpo yo quisiera Borrar tus besos Puesto en febrero Un romance sin dinero Y a tu silencio tan poético Y como tus celos Yo me siento Que tú volverás Mi argumento Yo sé que jamás Nadie más te amará Como te voy a amar Nadie más te puede aguantar Como yo, como yo No me grites por favor 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 No me grites por favor